El coronel Rafael Tejera Valdera aseguró que la MET fue cancelada luego que la inspectoría de la Policía Nacional y el Departamento de Asuntos Internos hicieron una investigación y rendieron un informe detallado con las faltas en que incurrió la joven que tenía el rango de cabo. Aún así, nuestro director, el general Ferrer Bello, la recibió en su despacho, mostrándose en ese momento totalmente irrespetuosa. Así es. Lo cual, dada el informe que le habían hecho sus superiores inmediatos, pues el director ordenó la investigación apoderando a la Inspectoría General de la Policía Nacional para que se hiciera la investigación conjuntamente con la Dirección de Asuntos Internos. De ahí es donde sale ya la determinación de acuerdo a la falta cometida, cuál es la sanción, que en este caso fue la separación de la fiel a la policía. Aclaró que no se tomó una decisión autoritaria, medalaganaria ni abusiva. Mientras, esta mañana la ex agente cancelada denunció que ella y otras tres fueron canceladas porque alegadamente manifestaron al director de la DGZ su deseo de abandonar la unidad denominada Águilas, que ofrece servicios de vigilancia en túneles y elevados y volver a otras funciones en la Policía Nacional. Simplemente porque el general Renel Arias Bello se llenó de ego, hizo abuso de poder y quiso cancelar cuatro mujeres de la fila policial sin ninguna falta. Simplemente porque dijimos que queríamos que se nos despachara a nuestra institución, a nuestra policía. Yesenia Abay y Wilsonia Batista son otras afectadas con medidas disciplinarias que considera abusiva. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.